Señor, el Bitcoin ya recuperó el terreno de los 50 mil dólares esta semana y hay mucho optimismo en el mercado de las criptomonedas. ¿Qué significa eso para nosotros como inversionistas pequeños? ¿Por qué razón ha subido de precio en la última semana? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? ¿Cuáles son las tres criptomonedas que nosotros podemos seguir y sacarle provecho a esta subida? En este video te voy a hablar de esas informaciones y un poquito más. Recuerda comentar cuál criptomoneda te gustaría que analicemos en el próximo video de acuerdo a los principios técnicos de acción del precio. El precio del Bitcoin en este momento es de aproximadamente 49 mil dólares como podemos observar aquí. Esto supone un incremento de aproximadamente un 7% en la última semana, o sea, los últimos 7 días, lo que es bastante interesante, bastante positivo. Su cotización se ve impulsada ahora por un anuncio del gigante de los pagos en línea de PayPal. PayPal anunció que extendió su servicio de compra y ventas de criptomonedas en el Reino Unido, un signo claro de una demanda creciente, según Timo Emden, analista independiente. Y el anuncio de la pasada semana sobre la plataforma Coinbase de que invertiría 500 millones de dólares de su tesorería en criptomonedas participó en el entusiasmo del mercado también. Esto es un anuncio que el mercado digiere con mucho optimismo. Ahora, ¿cuál es la proyección del Bitcoin? Como sabemos, el Bitcoin comenzó a despreciarse por una serie de temas como el control chino sobre las criptomonedas y la decisión también de Elon Musk, recuerden, jefe de Tesla, de dejar de aceptar el Bitcoin. Por el impacto ambiental de la minería de esta criptodivisa. Entonces, ahí empezó a caer el mercado, empezó a perder prácticamente un 50% de su valor, ya que había alcanzado un pico máximo de aproximadamente 65 mil dólares. Ahí empezó a caer. Fueron unos fuertes golpes que sufrió el mundo de la criptomoneda en ese entonces. Entonces, ahora bien, aquí podemos observar en el gráfico diario del Bitcoin. Vamos a verlo. ¿Cómo se ha comportado? Miren, este es el gráfico diario del Bitcoin. Aquí vemos el ascenso. El ascenso del Bitcoin de la última semana, que ha supuesto un 7% aproximadamente. Pero todavía no ha recuperado su terreno completo. Sin embargo, estamos en ascenso. Estamos en ascenso. Ya lo que está haciendo el Bitcoin es máximos y mínimos más altos. Vamos a abrir esta herramienta. ¿Cuáles son las razones fundamentales que harían subir el precio del Bitcoin y las demás criptomonedas? Bueno, la número uno, la compañía de distribución de energía de Irán, Tabanir, ha anunciado que la prohibición de la minería de Bitcoin se levantará a finales de septiembre. Esto supondría un impacto positivo para todo el ecosistema de las criptomonedas en general. ¿Por qué? Porque al levantar la prohibición, esto podría causar un efecto de demanda. Demanda por parte de los mineros y por lo tanto reflejarse en el precio. Número dos. Ustedes saben que suena el rumor de que Amazon podría aceptar Bitcoin a finales de año. El gigante del comercio electrónico está intentando incorporar a un experto en moneda digital y blockchain a su equipo de pagos. Lo que sugiere que podría estar estudiando más a fondo el Bitcoin y otras criptodivisas. Eso sería un boom, pero un verdadero boom para la criptomoneda. Y número tres. Por otro lado, las monedas virtuales se han disparado también durante las últimas semanas. Después de los comentarios alcistas de los CEOs de Tesla, o sea Elon Musk, y el CEO de Twitter, Jack Dorsey. Que han compartido cómo las han incorporado, cómo planean incorporarla en sus corporaciones. Eso también representa un aval para un posible impacto positivo para el Bitcoin. Y quizás por ese impacto es que se ha mantenido subiendo, subiendo de precio, desde que empezó su subida de los 28 mil dólares hasta ahora que está en 48 mil, casi en 49 mil dólares. Se ha mantenido esa subida constante. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones en otras criptomonedas o stock? Bueno, como bien todos sabemos que la subida constante del Bitcoin implica un fuerte optimismo en el mercado general. Eso podría verse reflejado en las demás criptomonedas que se benefician de este movimiento. Hay muchas criptomonedas, altcoins, incluso muchos tokens, que tienen una correlación positiva con el Bitcoin. Cuando el Bitcoin se comporta de cierta manera, estas criptomonedas son arrastradas por ese comportamiento. Y por lo tanto, es algo natural que si sube el Bitcoin, muchas criptomonedas también suben de precio. Señores, ahora quiero hablarles de tres criptomonedas que recomiendo seguir y que forman parte de mi portafolio. La número uno, porque tienen un proyecto sólido detrás de ella que la avala y que podrían ser muy beneficiosas a largo plazo. La número uno, Cardano. Se encuentra en una sólida tendencia ascendente. Ustedes saben que recientemente los salsistas empujaron el precio por encima del máximo histórico, que era 2.47 dólares. Creo que fue el 20 de agosto, más o menos. Esta criptomoneda es la futura competencia directa de Ethereum. Y en este momento está a un precio de 2.77 dólares. La segunda criptomoneda que recomiendo seguir es ARK. Esta criptomoneda es relativamente nueva. Provee a usuarios, desarrolladores y startups con tecnología blockchain innovadora. La idea es crear un ecosistema entero de cadenas enlazadas y es como una tela araña virtual de casos de uso ilimitado que hagan de esta criptomoneda que sea altamente flexible, adaptable y escalable. Está a un precio de 1.41 dólares. Si ustedes quieren saber un análisis más profundo de cada una de estas criptomonedas, déjenme saberlo en los comentarios y voy a hacer un video de cada uno de ellos. De todas formas voy a recomendar el canal que se llama ABC Financiero. Que es como un diccionario de todas las criptomonedas. Y la altcoin número 3 que recomiendo es Polygon Matic. Es un proyecto que busca corregir los problemas de la capacidad de procesamiento de transacciones por segundo de Ethereum. También quiere ofrecer una solución que permita la comunicación entre diferentes blockchain. Que todavía no tenemos una solución precisa para ese problema. Todo con el objetivo de mejorar las capacidades en Ethereum para soportar diferentes soluciones descentralizadas y soluciones para la finanza descentralizada. Denominadas también DeFi. El precio actual de Polygon es 1.54 dólares pero la proyección es bastante lejos. O sea, tiene solidez. Es un proyecto con una muy buena base. Finalmente, debemos estar atentos a ciertos niveles de precio que pueden atraer a los inversionistas para participar masivamente en el mercado. Además de algunas noticias que podrían impactar el precio de las criptomonedas. Recuerden que estos activos son especulativos, son muy especulativos y por lo tanto la masa sigue mucho las noticias. No olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales como arroba creador de imperios.